Gracias, gente buena. Para los que no me conozcan, Fran Delgado, trovador en edad difícil. Evadido de todos los cercos que me han tendido todos los productores disqueros y artísticos. Por suerte insistimos nosotros que somos los cantantes comprometidos. Somos comprometidos por propia voluntad o por eliminación. Gracias por haber confiado estar aquí hoy. Gracias. Me identifico muchísimo con la música. He podido oír casi toda su música, además lo vengo siguiendo desde hace muchos años. Te dice las cosas como decir sin pelos en la lengua. Lamento que no se oiga más. Se han mantenido siempre muy cerca de la gente y para poderse mantener en contacto con esa cotidianidad de la que habla. Fran tiene esa cualidad y esa característica, que tiene una visión muy optimista y que te hace reír a pesar de que lo que te esté planteando es un problema. Es una parte de Cuba, una visión personal de Cuba, sí. Te dice lo bueno y te dice lo malo. Además que es muy cubano. Yo creo que se ha convertido en cronista de estos tiempos porque, o sea, relata lo que está pasando. Y si la noche lo permite y también la naturaleza, paseate por la calle con manías de grandeza. Y si hay gente inoportuna, conversalas con paciencia. Y duérmete como un tronco sin tener mal de conciencia. ¿Por qué? La vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Y debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. Buenas noches, casa de las Américas. Y aquel que no se vea, no se vea, no se vea, no se vea. Bueno, la visión infantil ha sido como un poco un experimento. Porque, o sea, yo me acostumbré a ver canciones infantiles que eran demasiado moralistas. Y yo un poco me hago el cómplice con los niños. En el sentido de que celebro un poco las maldades de los niños. Me pongo un plano también yo de niño para sumarme a ese mundo, a ese medio cruel, medio maldito que tienen los niños. Cuando te vi tenías el color de un chocolate y descubrí que mi abuela intentaba segregarte. Pero jugamos cabezas locas a meternos cosas sucias en la boca. Lombrices vivas, cabos de cigarro, pedazos de pan viejo envueltos en fango. Yo, Ney, si te quiero, tus padres me asultan. El juez los separa y el diablo los junta. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Y intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétidos, yo te pegué mis piojos. Cuando te vi, la seño te cargaba en sus rodillas. Y a cocotazos te hacía tragar la horrible papilla. Y protestamos, no éramos pocos. Si no hay, chupa, chúpame como los mocos. Por defenderte, di el paso al frente. Cuando sea grande, seré dirigente. Yo, Ney, si te quiero. No sé si me amas. Pero te confieso. Me orino en la cama. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Mi formación musical fue bastante autodidacta y bastante amateur y bastante aficionada. En el sentido que soy producto de la música que se hacía en las becas. En las becas que no eran de música. En las becas yo aprendí a tocar guitarra con un instructor de arte en Los Camelitos. Y oyendo tocar a los otros trovadores. Hasta un día decidí que... Que no daba más la ingeniería, que me gustaba más la música. Río, Río, Río. Si eres una alcantarilla. Casi llegando al litoral, el country floor aparece. Con casas hechas de cristal y material resistente. Piscinas y campos de golf. Iglesias sin sus peligreses. ¿A dónde va este río con su caos y su desgracia y los detritos de la antigua aristocracia? Su curso es un muestrancio de grandes contradicciones, ciudadelas y centros de convenciones. Río, Río. Yo entro a la Nueva Trova en agosto de 1978. Es que yo tenía muchísimo que ver con lo que... Con la estética, digamos, de lo que era el movimiento de la Nueva Trova, ¿no? Me sentía muy familiarizado con Silvio, con Pablo, con Noel, con Vicente, con otros trovadores que son de una generación un poco más acá, digamos, con Pedro Luis, con Ángel Quintero, con Amaury Pérez, que digamos que es una generación de la trova un poco más acá. Y yo lo que hacía tenía mucho que ver con eso. Y el entrar en la trova y estar después en contacto con todos esos mismos trovadores, las mismas actividades, los mismos encuentros, los mismos festivales, me ayudó muchísimo. Tú no me sabes tratar con amor Y paso la noche en el cuerpo de guardia La Habana está muy sucia La Habana tiene piojos La Habana tiene gigardias Me hago apología pero no me paga Resulta baladía Hacerte una balada La Habana está de bala Resulta baladía Hacerte una balada La Habana está de bala Resulta baladía Hacerte una balada La Habana está de bala La Habana tiene para arreglarse Que maquillarse con pico y pala Resulta baladía Hacerte una balada La Habana está de bala La Habana tiene su día triste En sí también tiene noche de gana Si me considero un cronista No, el cronista Un cronista de los... Yo tengo una teoría sobre la generación de la trova a la que yo pertenezco Que es una generación de trovadores que dejó de ser poético para convertirse en narradores Digamos que yo soy un observador de la realidad Y la voy codificando Y un día esos códigos todos se relacionan y sale una canción Y puede ser, ya te digo, algo muy normal, muy cotidiano Al que tú le puedas sacar algunas aristas, algunos códigos que sirvan para entrar en una canción Que sirvan para hacer una obra de arte Hasta las cosas más locas, más absurdas, más originales Y uno con el tiempo aprende a hacerlo, ¿no? Por eso es que la crónica se da más fácil en esta generación Y por supuesto, es casi mi especialidad Yo decía que hacía canciones crónicas Casi como por una enfermedad Como que uno hace una cosa crónicamente O tiene una cosa crónicamente como una enfermedad Porque es una necesidad de expresarse así Y porque hacía las crónicas también De cosas que pasaban en la sociedad y los llevaba a las canciones Y por supuesto, no, no La Habana 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 La Habana